De acuerdo con Edmundo Ortiz, presidente del Consejo de Empresarios en Tecnología e Innovaciones en Quintana Roo, CETIC, el sector hotelero en el estado avanza en materia de ciberseguridad, ya que tienen la necesidad de blindar sus bases de datos, tanto financieros como de clientes ante ataques cibernéticos, y son quienes más invierten en esta materia a diferencia del gobierno, quien consideró que existe un rezago importante en ciberseguridad. Ya era muy fácil, los hoteles lo entendían, porque un hotel, su base de datos, donde están sus clientes, la tenía protegida, porque sabía que si el hotel de al lado podía tener acceso a ella, pues lo iba a llenar, porque sabía quién vino, cuándo vino, cuánto le cobró, qué le gusta, sus correos de acceso, sus teléfonos, le podía mandar una oferta y podía llenarse el hotel con los mismos de al lado. El gobierno ha sido más lento, el gobierno no había estado a la altura porque quizás pensaba que su información no era valiosa o no era tan valiosa como una base de datos de clientes. Sin embargo, es igual o más de valiosa porque están los datos de todos y bajo las leyes de protección de datos, pues hay que cuidar también la información que se tiene. Además de que en el caso de los gobiernos, un tema de hackeo en una dependencia que se dedica a tributar a lo de los ciudadanos, pues podría ser bastante grave, ¿no? Creo que hoy están actuando. Hoy específicamente el gobierno de Quintana Roo está actuando para quedarse cubierto. Se quedó rezagado quizás el año pasado, pero en lo que va de este año ha habido muchísimas actividades de ciberseguridad, de eventos, de conocimiento, de capacitación, específicamente en la CFIPLAN, en el SATCU y en otras dependencias importantes como Secretaría de Educación, también están muy enfocados. Edmundo Ortiz explicó que, ante el creciente número de ataques cibernéticos, son más las empresas que buscan generar departamentos de ciberseguridad en sus plantillas, por lo que también la solicitud de expertos en la materia ha crecido. Comentó que en Cancún ha sido un poco difícil conseguirlos, pero con los convenios con universidades se espera que haya más jóvenes preparados. El presidente del CETIC expresó que en Quintana Roo existe una gran oportunidad de posicionarse a nivel nacional en materia de tecnología. Comentó que en la parte sur de la entidad se puede trabajar con el sector gubernamental y en el proceso de digitalización, y en la zona norte se puede trabajar con el sector empresarial, todo lo que tiene que ver con hotelería y el turismo. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision, Víctor Salazar. Javier Celis, informó para Notivision, Víctor Salazar. Javier Celis, informó para Notivision, Víctor Salazar. Javier Celis, informó para Notivision, Víctor Salazar.